Posiblemente uno de los factores que tenemos muchos coleccionistas o muchos jugadores que jugamos a juegos antiguos es la nostalgia Un vídeo que realicemos con Jerry, que dejaré por aquí el enlace, hablamos de esos temas, de esas tiendas que nos creaban bastante nostalgia Algo que yo creo que el 100% que colecciona videojuegos o actualmente está jugando a juegos retros, todo viene por la nostalgia ¿Qué pasa, Clero? ¿Todo bien? Después de realizar ese vídeo con Jerry, Oliver 300, que ya sabéis que es un miembro de la dupla, por cierto, estaréis viendo por ahí una cinta de cassette Él realiza vídeos para Youtube con musiquetas así de locales maquineros, ¿sabes? La musiqueta también podría ser nostalgia Bueno, que dejaré el enlace aquí en la caja de descripción por si te gusta ese estilo de musiqueta Está subiendo sesiones bastante cremosas y muy antiguotas, bastante guays Al grano que me lío Oliver 300 me mandó un vídeo analizando y visitando todos esos locales que él recorría de canijo con sus amigos Y echándose vicios pues en tiendas de videojuegos o en salones arcades Él me lo mandó y realmente el vídeo pues te explica dónde está, en qué zona está, cómo era ese local Y explica un poco esos videojuegos que él de canijo o en edad adolescente, ¿sabes? Cuando estás ahí buscando churri también juegas que también puedes sacar tiempo para todo En aquella época, claro, adolescente, ahora ya no tengo tiempo de nada, es que no tengo tiempo de nada Bueno, que no me enrollo, que nos vamos con Oliver 300 que nos va a sacar toda su nostalgia en su antiguo barrio Dentro vídeo Por cierto, el vídeo es larguito, no sé cómo me lo voy a montar Pero si tienes tiempo, pues siéntate y disfrútalo Es que si lo hago en dos partes, como que no me congratula Mejor así todo el rato con él Más de media hora, hablo, es que más de media hora Digo yo que podrías parar un poco la consola para ver aquí a un credenciano de la cúpula Media hora, hombre, media hora ¿Qué pasa, Cleo? ¿Qué pasa, Peri? ¿Todo bien? Pues nada, estoy en Miranda de Ebro, en mi ciudad natal, mi ciudad o ciudad pequeña o pueblo grande, como queráis llamar Estoy con mi mejor amigo, que es prácticamente mi hermano, que es el que está grabando Con David, saluda un poquito David, aunque sea Buenas Y nada, resulta que me ha dado por hacer un viaje nostálgico a la infancia Y estamos enfrente de lo que fue la primera sala de recreativas de Miranda de Ebro Que ahora mismo es un centro de pilates y bienestar integral Y bueno, pues os voy a comentar un poquito lo que para mí supuso en aquella época No sé en qué año abrió, pero me imagino que a partir del 91, 92 Yo tendría 10 añitos Y yo vivo detrás de estas casas, en unas casas que están allí detrás Así que lo tenía tiro de piedra Recuerdo que venía con la bici, incluso dejaba la bici tirada en la calle Y entraba adentro a echar mis partidas con mis moneditas de 5 duros Y bueno, las recreativas que yo recuerdo de este sitio Pues por ejemplo, el que más recuerdo es el Contra Una máquina que tenía, echaba la moneda y iba por tiempo No recuerdo cuánto tiempo Deaba, pues no sé, igual 5 minutos, algo así prácticamente En ese estado yo recuerdo que jugaba el Contra Recuerdo que jugaba también a la de los Simpsons, al arcade Son dos recreativas que me marcaron la infancia, claro Y a la derecha teníamos una, según entrábamos a la derecha Teníamos una que se llamaba Euroleague Que es del año 92 Pero que buscando datos sobre ese juego Resulta que es un clon pirata del Tecmo World Cup 90 Que por lo visto, no sé, por temas de licencia supongo Esa recreativa, no sé si se estará poniendo para ir imágenes del juego Ese juego resulta que se llamaba Euroleague Pero aquí en España llegó con, o lo hicieron mejor dicho Con equipos nacionales, bueno nacionales no y de Europa Estaba el Barça, creo que estaba el Madrid Creo que estaba el Milán, el Inter de Milán Y bueno, era curioso, estaba bastante gracioso ese juego Luego también recuerdo que estaba el OutRun Era la recreativa con volante Simplemente no era sentado, era con volante y con los pedales Nada, muy entretenida Bueno, ya sabéis, el OutRun Otra recreativa Que también estaba según entradas a la derecha Al lado del Euroleague El Capitán Comando Ahí también han sido duros y duros Las monedas de 5 duros que he echado yo ahí Y vamos, cantidades industriales Otra que estaba a la izquierda El Westerfest Que es de Pressing Catch Que es de ahí Entonces es cuando estaba en Apogeo El Pressing Catch en Telecinco Era cuando nos levantábamos los sábados y los domingos A las 8 o a las 9 de la mañana Para ver el Pressing Catch Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Con aquellos luchadores del Full Hogan, el último guerrero, el poli loco, el enterrador, bueno, los Demolition Man, los hermanos Staka Dugan, puede ser, ¿no? No, el Staka Dugan, los hermanos, ¿cómo se llaman aquellos? No, Sacamanteca. No, Sacamanteca, eso. Bueno, en fin, y aquí resulta que en este juego hay una cosa que se llamaba, bueno, el modo lucha, no recuerdo cómo se llamaba el modo lucha, el que sí que recuerdo, el lucha individual, el que sí que recuerdo era el todos contra todos que llamaba el Royal Rumble. Sí. Y yo eso es lo que hacía en el colegio cuando salía de aquí flipado, claro, un Royal Rumble, todos los de clase, ya estábamos allí todos a hostia limpia, claro, al final acababas a hostia limpia. Y el último, así que recuerdo de esta sala era el Shinobi. No sé, yo lo recuerdo, no recuerdo qué Shinobi era. Sí, el arcade además creo que es diferente al de Shinobi que conocemos nosotros, ¿no? De Mega Drive, por ejemplo, es diferente al arcade, ¿no? Sí, creo que sí, pero es que yo no sé si era aquí el que ibas con el logo, en esta, o igual este fue posterior. No sé, yo aquí recuerdo un Shinobi, le recuerdo lanzando las estrellas y tal. Y, hombre, esta duró poquitos años, esta sala duró poquitos años, pero, bueno, ya, como veis, ya he dicho unos cuantos juegos y seguramente hubo más a los que jugué. Al Hero Fighters, no, al Hero Fighters o el... El Hero Fighters era más de la Gavis, ¿no? Estaba allí en la Gavis. Sí, había otro, ¿cuál era? El 1942 o 1943, alguno de esos también estaba por aquí, sí. Pero, bueno, no me acuerdo muy bien, ya, de los que sí que tengo marcados en mi memoria son estos que he comentado. Y, nada, hasta aquí, no lo he dicho, no sé si lo he dicho o no. Este es el barrio Anduba, la sala la llamábamos, la sala de máquinas, sala de máquinas Anduba, porque aquí no se llamaba sala de recreativas, se llamaba sala de máquinas. Eso es. La sala de máquinas de Anduba, ¿vale? Y, nada, seguimos, seguiremos con la siguiente parada. Bueno, segunda parada en este viaje al pasado, a la nostalgia, sala de recreativas, sala de máquinas, la Trebol. Es curioso porque, como podéis ver, está el letrero original de Trebol. Si no me falla la memoria, este, bueno, este local tiene como una pequeña maldición encima, no va bien los negocios que ponen ahí. Sí, por alguna razón cierran al poco de ponerlos, de abrirlos. Esto, antes de ser la sala de máquinas, la Trebol, creo recordar que fue un bar. No me sirve muy bien y lo cambiaron a una sala de máquinas, una sala de recreativas. Después, no duró mucho tiempo, yo calculo que estuvo dos, tres años, no creo que durara mucho más. Después, lo cerraron y lo cogieron otros dueños, creo recordar, y abrieron una tienda de ropa, Almacenes Barcelona creo que se llamaba. Una tienda de ropa variada, bueno, así, modo sport, moda juvenil, etc. Bueno, la cosa es, la sala Trebol. De esta sala, yo venía mucho, la verdad es que venía mucho, pero curiosamente solo recuerdo dos juegos a los que jugaba yo aquí. El uno, que se convirtió en mi Vietnam favorito de toda la puta vida, creo que fue aquí la primera vez donde lo jugué, Cadillac Santino South, ¿vale? Según entrabas por la puerta, en la fila de máquinas a la izquierda, ahí estaba. Ahí tengo una anécdota, un poquito... Me río porque me acuerdo de la cara del chico. Recuerdo que una mañana no tuvimos colegio porque hubo una huelga de, no sé si de profesores o no sé qué rollo pasó. Entonces, un amigo y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer hoy por la mañana? Pues vamos a la sala Trebol, que está abierta, y pasamos ahí la mañana. Resulta que cuando llegamos yo venía con el ansia de jugar al Cadillac Santino South, con el Mustafá, el Mustafá, el Mustafá, y cuando llegamos resulta que solo había un tío en toda la sala, solo uno. Pues estaba jugando al Cadillac Santino South. Y digo, bueno, pues no tardará mucho, me voy a esperar. No sé si llegamos a las 10 de la mañana. Pues no, me parece que no exagero si os digo que estoy esperando una hora, hora y media, ¿eh? El tío. Porque el tío debió ir con la paga de todo el mes y según le mataban, volvía a continuar. Le mataban, volvía a continuar. Bueno, pues resulta que hay unas columnas, hay un par de columnas de por medio. Y yo mientras tanto, pues igual echaba alguna partida a otra máquina, lo que fuera. Y entonces iba detrás de la columna e iba mirando a ver si estaba el tío o no. Y cuando veía que aparecía la cuenta atrás de que la habían matado, me acercaba. Pero el hijo puta volvía, pum, y echaba otra monedita. Bueno, pues resulta que una de esas veces me estaba yo esperando atrás de la columna, deseando que acabara ya el cabrón. Y cuando vi la cuenta atrás, continúe, 20, 19, 18. Y cuando vi que llegaba a 14 y el tío no metía moneda, dije, hostia, hijoputa, esta es la mía. Digo, que te den por culo, ahora voy yo, pum. Y echaba, bueno, le di al contador a cero, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pum, pum, pum. La letra AAA. A poner el nombre, el recuerdo, AAA, pum. Y cuando fui a meter mi moneda, oí un, no, ¿pero qué has hecho? Resulta que el tío estaba en el mostrador cambiando. Estaba cambiando. Moneda. El mostrador estaba aquí a la derecha, claro. Por eso, como estaba yo escondido en la columna, por eso no lo vi. Y la cara que se le quedó al tío de circunstancia fue espectacular. Claro que yo era un niño al final, él me sacaba yo unos cuantos años y yo era un niño, pero vamos, que si yo hubiera tenido su edad, igual en la calle me habría esperado para... para darme lo mío. Pero bueno, al final se fue encabronado y yo jugué mi partida, que es lo que yo estaba deseando ese día. Y la otra máquina... Ah, vale. Es que tengo las chuletas, que si no, no me acuerdo de todo. La otra máquina se llama Hook, la de Peter Pan, que es del 92 también. Ese es un juegazo, es también un beat'n'up. La verdad es que es curioso porque tienes ahí cinco jugadores, cinco personajes para elegir. Y lo bueno que tienen esos personajes es que cada uno tiene su propio estilo y sus propios combos especiales, ¿vale? Si podéis jugarlo, si podéis jugarlo, lo recomiendo porque es bastante... Además, gráficamente, es bastante colorido y está ambientado en la película de Hook. De no sé, ¿de qué año será? De año 91 o 92 también, no recuerdo. ¿Tú recuerdas la película? Pero no recuerdo, ¿está la de Robin Williams? Sí, la de Robin Williams y la de... No me acuerdo. ¿Quién hace? ¿Hook? ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre, tío. El Reinman. ¿El actor de Reinman? ¿Cómo se llama? Eh... Ah... Bueno. ¿Nustin Hoffman? Sí, sí, el Nustin Hoffman, sí, eso es. Bueno, el juego está basado en la película y la verdad es que está bueno. No tiene desperdicio el juego. Si podéis, os recomiendo que juguéis un poquito. Y de aquí, pues la verdad es que no recuerdo ningún otro juego más. Seguramente habría otros juegos, como he dicho antes, habría otras máquinas a las que yo jugaba, pero no recuerdo así especialmente ninguno. Vale, y otra cosita que se me olvidaba. Enfrente de la sala Trevor, tenemos un bar que en su momento se llamaba de otra manera, ¿vale? Se llama Los Ases, pero que ahí también había una recreativa que era la de Warriors of Fate. Warriors of Fate. En esa es curioso porque cuando yo salía de clases particulares, que tenía que ir por esta calle, al final del todo, al final de la calle y a la izquierda, siempre me guardaba, cuando mi madre me daba dinero para comprarme bocate, tal no sé qué, siempre me guardaba una moneda de cinco duros. Cada vez que salía de clases particulares, hacía la parada obligatoria, Warriors of Fate. Hubo otra vez varios juegos en esa recreativa, pero yo recuerdo aquella, Warriors of Fate, la recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues, tercera parada, tercera, bueno, sí, tercera parada ya de sala de máquinas de Miranda. En esta tengo recuerdos confusos. Más que confusos, tengo muy escasos recuerdos. Porque fue una época en la que yo ya me junté con niños que me sacaban dos, tres, cuatro años y recuerdo que cuando veníamos aquí era para jugar a la máquina de petacos. Se llaman ahora las bimbas. Yo las llamaba siempre máquina de petacos. No sé, ¿por qué? Pues resulta que cuando veníamos aquí era para jugar a la máquina de petacos porque era como que éramos más mayores. Éramos ya mayores y las máquinas de recreativas eran para niños y los petacos eran para mayores. Entonces estábamos en petacos. Y recuerdo, bueno, lo curioso que tiene esta sala, que tenía, ahora es un bar, ha sido siempre desde que quitaron aquella sala, era una sala y desde aquí la quitaron, ha sido siempre un bar, ha ido cambiando de nombres, pero siempre ha sido un bar. Y lo bueno, que era muy grande y como podéis ver, tiene dos entradas. En medio está el portal, ¿vale? Y tiene dos entradas, era enorme, había una cantidad de máquinas increíble. Y aparte de entrar y jugar a los petacos, con mis colegas ya mayores, era memorable que esta sala resulta que empezó a poner de moda, por lo menos aquí, las esponjas congeladas. ¿Vale? Las esponjas, que son las esponjas rosas estas de chuches, de golosinas, las rosas, pues las congelaban y te las vendían, bueno, no sé si eran por cinco pesetas, un duro, una esponja, pero te las daban congeladas porque además yo recuerdo que veníamos en verano y entraban de puta madre. Era la tontería del momento, se puso de moda, pues bueno, aquí fue la sala láser, la sala láser, no sé si lo he dicho, se llamaba sala láser. Pues se puso de moda gracias a la sala láser aquí en Mirata. En fin. Y de esta sala, pues poco más tengo que contar, porque es que ya os digo que los recuerdos que tengo sobre todo son de petacos, la maya de petacos, estaban en la entrada de la derecha, toda la que, toda la pared de la derecha, eran de petacos, pero el resto eran recreativas, que seguramente también fumaban las recreativas alguna vez, pero sobre todo a la de petacos. Y nada, la siguiente parada, os contaré unas anécdotas que creo que me ha dado tiempo. Bueno, siguiente parada de mi infancia nostálgica, el bar Acuario 2, se llama 2 porque en esta misma calle, allí, en la mitad de calle, está el Acuario 1, y este es el Acuario 2. La segunda parte del Acuario. Son los mismos dueños. Bueno, la cosa es que aquí a la derecha, al lado de la entrada a la derecha, siempre había una recreativa. Cuando yo empecé a entrar a este bar fue porque los amigos de unos amigos de unos amigos nos dijeron que había una máquina de fútbol muy guapa, que no había ninguna otra máquina de miranda. Entonces vinimos a comprobarlo y efectivamente la máquina de fútbol estaba guapísima. Les voy a decir el nombre porque es un poco largo. Se llamaba el Soccer Superstars Konami World Champions Cup, ¿vale? Del 94, del año 94. Y es un bar, es un bar, es una máquina que casi siempre la ponían doble porque tenías la opción de jugar contra el que quisiera jugar contra ti o jugar contra la máquina, un mundialito. Como he dicho, era del 94 y estaba muy influenciado del mundial de Estados Unidos del 94. Tanto las camisetas, los nombres de los jugadores, ¿vale? Y no sé, si tenías oportunidad también, echarle una partidilla emulada porque ese juego creo que no está en ninguna otra plataforma, solo se puede jugar emulado. Eso es arcade, no hay ninguna conversión, no. Eso no tiene ninguna conversión. Yo tengo eso, en el Mami creo, recordad que lo tengo yo. Y la verdad es que está muy guapo. Podrías elegir la vista desde la vista lateral o vista desde una detrás de las porterías, la cámara, un poco aérea. Y muy guapo, muy guapo. Muy puñetero, puede ser muy puñetero, pero bueno, muy guapo. Podría ser, yo recuerdo incluso una vez que hice un gol olímpico, si alguno no está puesto en fútbol, es un gol de córner, sacas de córner directo. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, es un gol directo desde córner, ¿vale? Gol olímpico esa máquina, porque lo curioso de ese juego es que tú disparabas y con el joystick podías manejar la dirección del balón, hacia donde querías. Con cierto margen de actuación, pero podías dirigir hacia donde querías. Es decir, si tirabas a portería, podías dirigirla hacia la esquina, hacia la escuadra, o hacia abajo, hacia la mitad, o hacia el palo, a la altura del palo, hacia el rastro del palo. Y bueno, recuerdo que estuvo una temporada aquí, estuvo meses y meses, que incluso una vez me echaron del bar un sábado por la noche con mis amigos de la adolescente, todavía no salía de fiesta, nos veníamos aquí y nos echaron del bar. Yo quería seguir echando monedas y mis amigos me dijeron, pero ¿qué haces, atontado? Coño, tenemos que continuar la partida, el mundial que no lo ha ganado. Y me dijeron, que nos están echando, que somos los únicos del bar que nos está echando el dueño, que se ha cagado nuestra puta madre ya, que nos vamos a nuestra puta casa, vámonos. A tomar por tu día, hostia. Y yo, vale, pues tengo que ganar el mundial, tengo que ganar el mundial, tengo que ganar el mundial. Y el dueño del bar me lo volvió a decir, pero niño, tú no tienes casa, cago en tu puta madre, me ha chateado aquí de una puta vez. Y dije, vale, pues se venga, ya me tengo que ir, me voy. Y no fuimos. Pero serían las 3 o las 4 de la madrugada, vámonos. Mis padres cuando llegué a casa diciendo, ¿dónde cojones estabas? Bueno, en fin, cosas de viciados. Porque somos viciados, no somos gamers. En fin. Luego la quitaron de aquí, lo que decía, luego la quitaron de aquí y la pusieron en un bar que está al lado de la discoteca de Miranda, de la sala Orozco, discoteca Orozco, que la descubrí un día paseando con mis colegas y casi me daba un algo porque no creía que la volviera a ver. Y la encontré allí y a ese bar, era un poquito más de mayores. Más oscuro, ¿no? Más oscuro. Entrábamos casi con miedo, pero bueno, entrábamos y allí nos dejábamos nuestras monedas. Entonces, cuando quitaron la del fútbol, pusieron otra máquina de voleibol. Al principio, claro, no me hizo mucha gracia. Pero luego le cogimos el gustillo y la verdad es que os lo recomiendo también. Es un juego de voleibol que se llama Touch and Go de Gaelco del año 95. Y es de voleibol playa. Y la verdad es que tiene también su cosa curiosa, ¿eh? De 2 a 2, al voleibol playa, son 2 contra 2. Y tiene sus saques y su remate bastante curiosa, bastante guapo. Si podéis echarle un ojo, os lo recomiendo. Y de aquí, pues vamos a pasar ya a la siguiente parada. Que ya os explicaré más adelante. Esa ya tiene más historia, tiene más miedo. Bueno, última parada de las salas de máquinas de Miranda de Ebro. Aquí está mi amigo y hermano David. Bueno, esto que veis ahí, esa entrada con esa valla, esa verja azul. Esa era la sala de máquinas, la Gavis. La más mítica de aquí en Miranda. La más mítica, la que más duró aquí en Miranda. Yo calculo que en los 4 o 5 años, por lo menos, sí que duró. Duró muchísimo más, ¿eh? Duró. Fíjate que aquí se vieron juegos como Tekken 3. Cierto. Hubo hasta el 98, por lo menos. Hubo varios altos de generación aquí. Y os voy diciendo, según entrabas a la izquierda, pusieron el Cadillac Sun Dinosaurus. O sea, que a mí ya, con eso ya me ganaron. Muchas veces yo ni llegaba a entrar al fondo de la sala, porque me quedaba ahí echándome mis partidas, gastándome los dineros ahí. Como ya he dicho, ya lo sabéis de sobra, mi vida era el favorito. A ver la chuleta que tengo ya aquí apuntado. Otro juego que también pusieron ahí al lado, el World Rally de Gaelco, del año 93. Conocido también como el juego, el de Carlos Hay. Un juegazo increíble. Un juegazo. Hostia, ahí hemos echado dinero. Ahí hemos echado mucho dinero. De hecho, de hecho, os voy a decir más. Al World, a partir del World Rally 2, fue cuando yo me enamoré del Subaru Empieza y conllevó a que cuando ya tuviera edad y dinero para tener ese coche, me lo compré. En fin. Siguiente. Tengo aquí apuntado, bueno, del año 92, vamos a decir, por ejemplo, el Mario Kart, que yo supongo que era el Super Mario Kart. Sí, aquí pusieron el de la Super Nintendo. El de la Super. Va en unas viciadas, con los castañazos, como decía yo. Los castañazos rojos. Que no son castañazos, que ya lo sé, que no son castañazos, pero yo decía castañazos. Era por tiempo también. Es cierto, es verdad. Podríamos echar 20 durillos. Echábamos, es verdad. Además, eran máquinas de cuatro pantallas. Sí, eran de cuatro pantallas y... Se podían estar conectadas entre las cuatro o no. O jugar cuatro juegos individuales o incluso alguna vez... Recuerdo que eran cuatro cabinas, digamos, cuatro máquinas. Cuatro máquinas unidas. Pero cada una era independiente. Estaban unidas, pero eran independientes. En plan hexágono, sí. Eso es, eso es. Y a cuatro, un juego a cuatro no recuerdo yo, pero a dos sí. A dos sí que estaban conectadas, a dobles sí. Hablé muchísimos. Pero a cuatro máquinas a la vez no recuerdo yo. Pero bueno. Siguiente juego que... De aquella época. Por ejemplo, uno de las olimpiadas, que era un machacabotones. Machacabotones. Que, si no me equivoco yo, en la búsqueda que he hecho, es el Konami 88. Que es un machacabotones. Era correr, apretar el botón a muerte. Y cuando, bueno, si es el salto, por ejemplo, el salto de longitud, correr a muerte dando al botón, pum, pum, pum. Y el de salto, el botón de salto, cuando vayas a piezar la línea, a partir de la línea, para que dé el salto el muñequito. Y bueno, el salto de valla, pues lo mismo. Había otro, no sé si era tiro de jabalina, otro muñequito. Había varios. Yo no recuerdo porque... Bueno, buenas pruebas. ...que a veces no jugué mucho. De olimpiadas. Perdón. De olimpiadas. Machacabotones. Machacabotones. De siempre. Ya un poquito más avanzado, quizá, pues el Mortal Kombat del año 93. Bueno, ese del año 93, recuerdo yo. Pero luego fueron trayendo más, ¿no? Sí, aquí han estado las tres entregas. Pero el más mítico era el primero. Fue cuando conocimos aquellas barbaridades. Aquello que supuso un... Fatalities. Supuso un impacto visual ver esas cosas. Que le arrancaba en la cabeza ya un tío de, pero hostia, ¿qué es esto? Esas hostias. Esa sangre como saltaba. Esos... Increíble. Esas columnas. Bueno, en fin, esas cabezas. Muy bizarro. Para la época era algo... Impactante. Impactante, claro. No estábamos acostumbrados a eso y... Joder. Bueno, el Metal Slug, lo que yo no recuerdo cuál, pero... Recuerdo que salía Fio. Y trajeron el primero y luego yo creo que dieron un salto y directamente trajeron el 4. El 4, me suena... No sé si es el 4 en el que puedes elegir a Fio. Yo me cogí a Fio, no sé por qué, porque me gustaba ese personaje que es una... Creo que era una chica, Fio. Yo en el 1 también me dejé monedas. Y... Ya, bueno... Eh... ¿Qué queda por aquí? ¿Qué tengo ya apuntado? Radical Bikers. Ah, bueno. Ya un salto generacional. Radical Bikers. El que era la recreativa con el... Manillar. Con el manillar de la moto. Ya sabéis qué juego es. El de repartidor de pizza, creo que era. Repartidor de pizza, sí. Repartidor de pizza. Se llamaba así Radical Bikers. Radical Bikers, sí. Del año 98. Este era, este era, digamos, en similitud con lo que venía a ser Crazy Taxi. Sí. Solo que eras con repartidor de pizza, ¿no? Eso, ibas en moto, sí. Estaba muy divertido también. Estaba... Yo a ese también jugué bastante. Estaba muy curioso, muy guapo, sí. Y bueno, el OutRun, que aquí pegaron un... Un... Vamos a decir una... Una grosería. Se sacaron la chorra bien sacada. La pusieron encima de la mesa. Cuando trajeron el OutRun, pero la de creativa. Con asiento. Con la cabina. Con la cabina. Que eso era acojonante. Que encima, en la propia cabina era donde le seleccionabas tú la música. Creíble. O sea, estaba guapísima. Yo recuerdo ahí, ahí se montaba cada una. Muy guapo. Cada pique, claro, voy a dobles. Eran dos asientos y además se montaban cada pique. Luego la quitaron. Yo no sé por qué la quitaron. Sí. Y pusieron una de Fórmula 1, si recuerdas allí. Esa estaba al fondo a la derecha, ¿no? Sí. Pusieron ahí una de Fórmula 1 que era una mierda. Sí, esa no tuvo... No tuvo mucho tirón. ¿Cómo me quitas esto y me pones esta porcina? También, también recordar cada sala, tanto a la izquierda. Era un pasillo largo. Pasillo largo. Pasillo largo y a la izquierda. Y a la derecha había recreativas. Al fondo estaba el mostrador. Seguía habiendo recreativas por todo lo largo de la país izquierda. Y en la derecha había como un recoveco que se metía hacia la derecha. Pues en ese hueco también había dos futbolines. Exacto. El que perdía se metía por debajo, ¿no? El que perdía. El que acababa a cero la partida... Se tenía que meter por debajo, arrastrarse por debajo del futbolín. Se arrastraba por el fango. Por el fango. Claro, mientras tanto, todos los cabrones que estaban alrededor aprovechaban para echar las cáscaras de las pipas. Los chicles, en fin. Era el máximo aquello. Y era protear a tope. ¿Qué más había por aquí que recuerdo yo? Pues ya un poco más. Yo no tengo nada más apuntado, pero imaginaos, durante cinco años, pues... Los saltos generacionales, el kick-off... No, el kick-off o... Supersight Kicks estaba aquí. Ese que pegabas, que hacía Suryukes y la hostia. No me acuerdo. Así que era de fútbol de Nerofoy, que pegabas unas hostias... El de fútbol, que pegabas unos puñetazos, vamos. Ese, sí. Muy guapo. Sí, es que ha habido muchas. Míticas. Aquí hemos tenido Toki. Bueno. Toki, hemos tenido el Wonder Roy. Buble Buble. El Snow Bros. Snow Brothers. Eso es. Hombre, el T-Tis también, por supuesto. Estuvo mucho tiempo. Un montonazo de máquinas. ¿Street Fighter 2 era aquí donde ibas a contar? Cuéntame. Cuéntame, hombre. El Street Fighter, sí. Tengo una pequeña anécdota. Porque yo... Con un crédito solo me pasa una máquina, que fue el Street Fighter 2. Y aquello, aquel día, fue para recordar. Porque me acuerdo que fue un domingo, un sábado, que me dieron la paga. Vine aquí. Estuve jugando a varias máquinas y me dejaba siempre Street Fighter para el final. Fuimos para allí y yo a Street Fighter ya le había metido una caña. Y dije, este juego yo me lo tengo que pasar como un crédito, como sea. Recuerdo que siempre me llegaba Balrog y me fundía el tío. Y bueno, pues aquel día, eché cinco duros, empecé a luchar. Siempre tenías un par de tíos que te miraban y tal. Y me llegaba esta Balrog. Y bueno, yo me fijé que ya alrededor había gente. Porque ya era la zona un poco ya... Zona, digamos, sin explorar, ¿no? Ya estaba así. Ya llamaba la atención. Y recuerdo que le pegué una paliza a poseador que ni yo me la creía. Yo jugaba con Ken. Me gustaba mucho Ken. Y ya pasamos a Vega. Claro, la gente, al ver aquello, se acercó de repente y dije, hostia. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hostia, ¿este quién coño es? ¿Qué pasa aquí? ¿Es una chica o...? Sí. Todo el mundo decía que era una chica. Y recuerdo, pues, jugar contra Vega. El primer round lo perdí. El segundo le pegué una paliza y el tercero lo destrocé. Pasamos a Sagat. Ya el corro aumentó. Ahí había más de diez personas mirando. Ya está, vamos. La gente dando ánimos. Vamos, vamos, hay que pasárselo, venga. Que yo creo que este es el último. Este tiene que quedar poco. Venga, vamos, vamos, que nos lo tenemos que pasar. Claro, que yo con toda la presión que yo tenía, imaginaros cómo estaba. Temblando. Cuando tú veías, además, que la gente ya se empezaba a poner alrededor de la máquina, pues ya ibas también, por curiosidad, a decir, ¿qué coño pasáis? Aquí yo parecía como una bola de nieve, ¿no? Cada vez más, más y más. Eso, que hay más gente, exactamente. Y recuerdo ganar a Sagat, que tenía los huevos de corbata, estaba temblando. Y el último rival, que era Bison. Y bueno, en el primer round me pegó una paliza increíble y todos, venga, te lo tienes que pasar, te lo tienes que pasar, tío. Yo me tranquilicé, me concentré. En el segundo round pude ganarle por poquito. El tercer round, aquello está, yo creo que está toda la sala máquinas allí, viendo a ver si nos podíamos pasar el juego. Recuerdo que me quedaba una migaja de vida y el tío tenía más de media vida y digo, hostia, me lo tengo que pasar, me lo tengo que pasar con un crédito, tío. Y al final conseguí pasármelo, le dimos el toque de gracia, que fue un Soryuken, y le destrocé. Y bueno, todos allí, chillando, se lo ha pasado, ahí abrazándonos como si hubiéramos ganado la Champions League. ¿Veis la puerta? O sea... ¿Veis la puerta? ¿Cuántos son? ¿5 metros de anchura? No cabía. No cabía. Estaba la primera a la derecha, Street Fighter. No cabía por la puerta, tío. Y aquello fue legendario apotésico, ya, para recordar una anécdota que se me quedará para toda la vida, claro. Yo, imaginaos, cuando vimos el final de Ken, yo, pues eso, no cabía por la puerta. Esas historias, macho. Salí de la sala de máquinas hinchado, como un héroe. Bueno. Increíble. Ya para terminar, aparte, la sala de máquinas estaba aquí, ¿vale? Se llamaba Gavis, si no recuerdo mal, se llamaba Gavis por las pipas. Porque pusieron, no era, ¿cómo se llamaba? El muñequito de las pipas. Gavi, ¿no? Era Grefusito o algo así. Ah, Grefusito era, es verdad. Sí, pero sí que tenía el símbolo. Tenía, es que tenía un letrero. Algo, no recuerdo por qué, pero tenía relacionado. Tenía el letrero ahí del Grefusito, ahí arriba más o menos, ahí, donde estoy apuntando. Nadie llamaba a la Gavis, esto era la sala. La sala. Punto. Vamos a la sala. A la sala, máquinas, la sala de máquinas, lo que he dicho yo. Y bueno, eso, en invierno, pues, no tendrían más cojones que parar ahí, porque esto, estamos en Burgos, entonces, aquí hace mucho frío. Empieza a llover, a nevar, en fin. Pero en verano, tenemos aquí, justo detrás, tenemos un parque enorme, que lo que solíamos hacer era ir a sentarnos al parque. Ahí teníamos una tienda de chuches que, antiguamente, en aquella época, se llamaba el Parque Miki, ¿vale? Que tenía, a ver, una tienda de chuches, tenía más variedad, a pesar de que teníamos aquí también, dentro de la sala, teníamos también para comprar chuches, pero, evidentemente, en una tienda de chuches, ahí, en una tienda de chuches tienes más variedad. Entonces, hacíamos la ronda. Veníamos, si hacía mucho calor, pues, igual nos metíamos directamente aquí, que tenía aire acondicionado, claro. Gastábamos un poco de perras, íbamos al Parque Miki, cobrábamos las chuches, y ya, a pasar el resto de la tarde, a tumbarse al parque. Y nada, pues, espero que os haya gustado este viaje que hemos hecho a Nostalgia, a las salas de máquinas. Nostalgia nostálgico. Y nada. La cantidad de dinero que hemos dejado aquí, ¿eh? Pero un huevo, ¿eh? Hostia, Dios. Pero monedas y monedas. Si lo ahorramos ahora, vamos pago a la entrada de la casa, ¿eh? Te lo voy a decir, os lo voy a decir ya. Yo recuerdo una vez, en Aro, en un pueblo de aquí al lado, en Aro, que fui a jugar al fútbol, yo tengo allí familia, fui a jugar al fútbol con mi equipo, con el mirandés, que yo estuve jugando en el mirandés, pues, me quedé a comer allí con mi familia, y por la tarde mi padre me dio mil pesetas. Hostia, hostia. Me dijo, toma, máchate a tomar por culo de aquí, no desguerra en casa. Era rico. Y adivinad qué hice yo con las mil pesetas. Fundirlas aquí, está claro. Efectivamente, me fui a la sala de máquinas de allí, de Aro, y me gasté las mil pesetas. Y me faltaba dinero, ¿eh? Y todavía me faltaba dinero más. En fin. Bueno, pues nada, claro, Peri. Un saludo. Y nos vemos por las recreativas. Hasta el marver. Directo a la patata, ¿eh? Directo a la patata. Señores, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. En otro vídeo ya comentáis vuestras movidas, vuestra nostalgia de tiendas, pero he pensado una cosa. He pensado una cosa. ¿Podríamos hacer un vídeo con todos esos clerecianos? Con todos los que están detrás aquí en el clero, que ya son 3.600, que no es poco, que hay poblaciones que tienen menos, que yo podría ser el alcalde de ese pueblo, ¿eh? ¿Por qué no me mandáis un vídeo aquí abajo? AperitaGames79.com Me da igual que sea con la cara o con las manos. Me da absolutamente igual. Y lo podríamos llevar a un videojuego. A un videojuego que te cree muchísima nostalgia a la hora de jugar con él. Espero de esos vídeos vosotros sacar la imaginación. Recordar un videojuego, por ejemplo, por ejemplo, Pokémon de Game Boy Silver. Un videojuego que tú lo pones y te crea una nostalgia brutal, brutal. Pues a eso me refiero. Que cojáis un videojuego y os pongáis delante de la cámara o detrás, que me valen las manos. A mí las manos también me valen. Y me mandáis un vídeo de unos... No sé. Podréis hacerlo en un minuto y medio, dos minutos. Que sea in-texto, directo. Algo. Venga. Os lo dejo a vuestras manos. Señores, disfrutad muchísimo de los videojuegos. Y recordad que aquí abajo tenemos la cuenta de Instagram, el Telegram, el foro y los canales. Amigos, nos vemos en próximos vídeos y disfrutad muchísimo de los videojuegos. Hasta luego. Que lo... Adiós.